Señor que mis sueños estén llenos de esperanza y mis preocupaciones se disuelvan en la confianza de que mañana será un nuevo día lleno de oportunidades Amado Dios gracias por tu constante presencia y por tus bendiciones que esta noche duerma en la seguridad de tu cuidado y despierte con gratitud en mi corazón Señor que tus ángeles velen sobre nosotros y que tu paz envuelva cada rincón de nuestro hogar Amén Buenas noches Hasta mañana Amén 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 Gracias por ver el video.